¿Qué te pasa? ¿Quién te perdonará? Tiene una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador ¡Cantale! Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador ¿Quién es a Cristo? ¿Qué te pasa? Él te perdonará Tiene una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Solamente no es La salvación No hay otro nombre de él No hay otro nombre de la salvación Solamente en Cristo Solamente en él Solamente en él La salvación Se encuentra en él No hay otro nombre de la salvación Solamente en él Se encuentra en él La salvación La salvación Se encuentra en él Y en Él Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Yo le alabo con el pez, yo le alabo con el pez Yo le alabo con el pez, yo le alabo con el pez Si me falta el amor, yo le alabo con las manos Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Si me faltan las manos, yo le alabo con el pez